¡Vamos a la izquierda en la avenida de Abraham Lincoln! Sí Nada, voy a ver si grabo lo suficiente para poder sacar un video Si no, grabo un poco de la tarde que voy a estar con Alicia Así les puedo enseñar un poco de qué hacemos De las vistas que hay, qué se puede hacer allá, etc. Ahora que vamos a llegar a la mina Miren toda la montaña de sal Están recogiendo como los vagones llenos de sal Que llenan un camión que están esperando Entonces ya cuando terminen Vamos a pasar al área como que se ve el agua rosada y eso Pero ahora estamos como que en esta parte No sé por qué, pero por alguna razón Tengo demasiadas ganas de ponerme una de estas piedritas de sal A ver qué tan salada es o qué tan no salada Sádico Sádico, no gracias No Si quieren venir a la mina Realmente está como a una hora y media Una hora y cuarenta de santo domingo Dependiendo obviamente si cogen el tapón de salida o no Realmente por ejemplo ahora llegamos Y ahí vi que muchísima gente trabajando Pero ellos están chilling No dijeron que esperábamos como que el carrito saliera Porque para tú caminar es por donde pasa el carrito Obviamente no se puede caminar con el carrito en el medio Estamos tirándonos fotos, miren El día está bastante nublado Ahora ching a ching Porque mi labio está aclarando un poco Ojalá salga un poquito más de sol Pero en verdad así está nítido Y les muestro ahora a ver si hay alguna parte de rosada Si no hay Si qué foto logro Y todo Ahora empezó a salir el sol Y en verdad para la foto está un lío Yo no puedo ni abrir los ojos Ya yo creo que casi vamos a entrar Ellos nos van a avisar específicamente cuándo Pero miren ya un poco ya con el sol Todo está lleno de sal Y así no me ves nada Miren ya no dejaron entrar Ya dejaron de pasar los carritos Ahí se puede empezar a ver un poco rosado Miren esto era lo que estábamos esperando Que el trencito es hora de pasar Pero parece que ya No le importó que tuviéramos aquí Miren ya ahí se empieza a ver La zona se puede que vaya muy mal Pero es una noche más rosada Y si ven la noche de la foto Es súper rosada Igual allá atrás No sé si ahí te aprecia Pero ahí se puede ver Que es una noche más rosada Entonces Deni Ahora Deni subió el dron A ver si sacamos algo Vamos a ver Señores Miren este lugar O sea esto está bellísimo A mí me está trabajando Miren el agua Se pone muy rosada Pero está hermoso Y ya ahora llegué a Santo Domingo Y pasamos por la distancia Para entonces ir a comer Vamos a ahorita Como siempre Yo seguro voy a comer la crema de oyama Era mejor Y yo un nudito Porque ya yo comí Y en verdad no sé si voy a seguir el video Pero ustedes van a ver si sigo o no sigo Hablamos ahorita Usted no va a creer lo que acaba de pasar Estamos en vista Yo compré una crema de oyama Un brownie Alicia un shot y vaina Salimos todas finas Con otra vaina Y yo veo que está mi carro Pero mi carro está chocado Le tiro una foto Le tiro una foto A mi carro chocado O sea yo no sabía Cómo le iba a decir a mi papá Que yo choque el carro Y que yo ni siquiera sabía explicarle Como Y tremendo rayón Y yo empiezo Alicia está esperando Que yo le abra Y yo empiezo a bajar la llave Y no abre mi carro Hasta que veo el carro De al lado Parpadilla Y era el carro Señores Si el dueño de ese carro Me vio sobándolo Señores Yo me agaché a sobar A ver qué choque era ese A tirarle fotos Y no era mi carro Yo necesito comer El hambre Bye Ahora venimos a Ochiola Para que Alicia Hace de sus harturas Antes de irse para Santiago mañana Y empezamos Este es el macabón del mes Y luego El special brownie Esto mientras tanto Van haciendo el otro postre Que dura media hora Como pueden Me pedimos el cast iron Que en el borde Es así crunchy Y luego en el medio Como súper blanque Viene con helado Nutella Y muchísimas cosas So ya Vamos a comer Y después me despido ustedes Y bye ya